Sin duda una agenda pues bastante saturada, información sobre todo en Venezuela con un fin de semana también de protestas que sí pudieron llegar hasta alcanzar su objetivo, pero vamos a darle seguimiento, digamos, noticia por noticia durante el fin de semana para hacer un análisis puntual de estas circunstancias que van cambiando minuto a minuto. Primero una jornada de protestas más, un plantón convocado por la oposición, vamos de primera mano con nuestro periodista Oliver Fernández que nos trae la información. Oliver, ¿cómo está avanzando la jornada? Hace pocas horas que comenzaron a registrarse algunos disturbios, veíamos como la policía nuevamente está dispersando las protestas con gases lacrimógenos en las calles de Caracas, se registran alertas rojas sobre todo en Mérida, se registra también algunas personas que están lesionadas, ya se habla por lo menos de dos muertos confirmados en este momento por las autoridades en Venezuela, ¿qué es la información más fresca que nos tienes? Sí, muy buenas tardes, Joel y Jaime Libreros y amigos televidentes, pues nos encontramos en este momento en el puente de la autopista que conduce hacia Prados del Este, ya prácticamente las personas se han ido retirando de esta manifestación que recordemos convocó la mesa de la Unidad Democrática en cinco puntos para luego concentrarse acá en el distribuidor Altamira. Altamira se cumplió esta jornada de unas siete horas de plantón, así lo ha hecho ver la mesa de la Unidad Democrática, sin embargo, algunos manifestantes pues se han quedado acá, como ustedes pueden observar en la cámara de nuestro compañero Ronald Pérez, ellos continúan acá protestando en la autopista Francisco Fajardo a la altura del centro comercial Tamanaco. Ellos dicen que no se van a mover de aquí, ellos esperan que el gobierno de Nicolás Maduro se pronuncie en torno a, bueno, a la destitución de los magistrados a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Como tú lo decías, ya se han registrado varios heridos de balas, sobre todo en el interior del país, hay una persona ya fallecida, así de manera oficial se conoció a través de la cuenta en Twitter del defensor del pueblo, Terry William Saab. Al parecer también una persona habría muerto en el estado Varina, sin embargo, eso no lo podemos confirmar nosotros, hasta ahora no ha habido una voz oficial que pueda decirnos que eso es así. Lo cierto es que acá, bueno, se ha registrado también una protesta intensa por parte de las personas que se concentraron en lo que es el distribuidor Altamira, ellos, bueno, decían que no se van a mover, ellos esperan un pronunciamiento de parte del gobierno de Nicolás Maduro, que recordemos, los ciudadanos han pedido cuatro puntos fundamentales. El primero, elecciones generales, el segundo, la liberación de los denominados presos políticos, el tercero, un canal humanitario que entre medicinas y comida a Venezuela, y por supuesto que se respeten las decisiones de la Asamblea Nacional Venezolana, que hasta ahora no se han respetado. Recordemos que son más de 55 sentencias las que ha dictado el Tribunal Supremo de Justicia en contra de esta Asamblea Nacional y en contra de los venezolanos. Allá, como ustedes pueden ver en el fondo, ese es el distribuidor Altamira, sin embargo, quedan algunas personas allí concentradas, protestando. Esta protesta, por supuesto, era hasta que se ocultara el sol y, sin embargo, las personas siguen allí. Algunas personas bajaron desde Santa Fe, desde el paraíso del oeste de la capital venezolana, también personas que venían de Montalbán. Recordemos que esta es una zona que el gobierno ha dicho que es totalmente chavista, pero ha quedado demostrado en los últimos días que no es así. Estas personas del oeste de la capital, las zonas más necesitadas del país, han protestado acá en Venezuela intensamente en los últimos 20 días. Y, por supuesto, se han registrado más de 20 personas fallecidas en lo que son estos 18 o 19 días de protesta. Yo, Eli, son más de 20 las personas que han caído, lamentablemente, en estas protestas. Y el gobierno de Nicolás Maduro hasta ahora no se pronuncia en contra de esta sentencia por parte del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente de la Sala Constitucional. Allí continúan estos siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional Venezolana, con mayoría opositora, no ha podido nombrar a los nuevos magistrados. Es la información, Yo, Eli, que te podemos ofrecer hasta ahora desde acá, desde Caracas. Y, por supuesto, que vamos a estar muy pendientes del desarrollo, lo que siga ocurriendo acá en Caracas, Venezuela. Regresamos contigo a la tarde de NTN24.